Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. La semana que viene, el 13 de mayo, cumpliría, si estuviera vivo, 115 años Pepín Bello, nacido en Huesca, como digo, un 13 de mayo de 1904. Desgraciadamente, falleció el 11 de enero de 2008, dejando una de las biografías más fascinantes del siglo XX. A Pepín Bello se le conoce mucho por ser el amigo que unió y que estuvo detrás de ellos, les impulsó y creó tres grandes estrellas, una cinematográfica, Luis Buñuel, otra pictórica, Salvador Dalí, y una tercera, literaria y dramaturga, como Pedrico García Lorca. Sin embargo, es una persona cuya importancia va mucho más allá de ser simplemente amigo de sus amigos. Sí que es cierto que no fue un gran trabajador ni un gran estudiante. Siempre fue el eterno estudiante de medicina de la residencia de estudiantes y en su currículum laboral estuvo trabajando en la exposición iberoamericana de Sevilla de 1927 que aprovechó para hacer el homenaje a Góngora que dio pie a la generación del 27. La famosa fotografía de la generación del 27 donde estaban los autores es gracias a este hombre, gracias a Pepín Bello, que fue quien avisó a sus amigos para que acudiesen a esa cita en Sevilla. Lo cual nos da una idea de qué tipo de amigos tenía y, sobre todo, que si esos amigos, muchos de ellos vivían en Madrid y acudieron a esa cita. Ojo, en 1927, que no estamos hablando, no había A.B., o sea, que costaba un esfuerzo allí, y, sin embargo, acudieron. ¿Por qué? Pues porque le querían un montón. Como iremos viendo más adelante, la influencia de este hombre es fascinante y España entera le debería estar agradecida a su labor y su influencia en el arte del siglo XX, el arte y la cultura. Aparte de este trabajillo en la expo de Sevilla, fue manager de Buñuel cuando Buñuel era boxeador, boxeador amateur, también uno de esos trabajos curiosos, ya que, bueno, no sé exactamente si ganaría mucho dinero Buñuel boxeando como boxeador amateur, y, sobre todo, pues el manager de un boxeador, pues siempre es un personaje curioso, ¿no? Ya lo he comentado en algún otro capítulo del podcast y, bueno, en alguna colaboración que he hecho con Chiflados por el Cine, también he hablado de la figura del manager en las películas de boxeo y siempre me recuerda a este hombre, me recuerda a Pepín Bello, porque siempre es un poco Jetta en todos, ¿no? Seguramente el más famoso es Pauli Penino, el manager, cuñao, amigo de Rocky Balboa, que además es totalmente antagónico a Pepín Bello. A Pepín Bello siempre, yo por lo menos la imagen que me transmite, es cierto que las veces que le he visto siempre ha sido un hombre mayor. Bueno, coño, nació más de 50 años antes que yo, por lo tanto, pues siempre lo he visto como un señor mayor. Pero siempre me ha transmitido una imagen de afable, de... Además, tiene un, o tenía, un humor muy aragonés y contrasta con el humor duro y rudo de Luis Buñuel, que también aragonés y también muy divertido, con un humor muy fuerte, muy marcado. Sin embargo, Pepín Bello era más refinado. Llevo años debatiéndome, bueno, yo creo que la mayoría de los aragoneses nos debatimos con la palabra somarda, que es un poco nuestra... nuestra Excalibur, ¿no? Del mismo modo que era prácticamente imposible sacar la espada, es igualmente difícil definir qué es somarda. Sin embargo, Pepín Bello lo era. Que Buñuel lo sea o no, yo siempre lo he considerado un somarda, pero bueno, últimamente, y también por culpa de una intervención que hice en Chiflados por el Cine, en el que definía como somarda a Luis Buñuel, pues he tenido alguna que otra reprimenda, porque me decían que no es somarda, sino bruto. Que sería la otra clasificación que José Luis Cano hace del humor aragonés. Está el humor somarda, que es el fino, el refinado, el de Pepín Bello, y el bruto, que sería el de Luis Buñuel. Y para terminar con su currículum laboral, montó una peletería en Burgos y un Cine al aire libre a las afueras de Madrid. Y ya está. La verdad que me contaron hace tiempo que su padre le había dicho que intentase vivir lo mejor posible. Y, bueno, pues como buen hijo, lo llevó a rajatabla. Ese consejo que le dio su padre. Sin embargo, nunca estuvo quieto. Otra de las acusaciones que le hacen, aparte de que no fuera un gran trabajador, es que nunca escribió nada. Bueno, no es cierto, porque escribió una obra de teatro que era 27 veces Hamlet y un libro, un relato, que se llama Una visita de Richard Wagner a Burgos. Es un relato, la verdad, cortísimo. Se lee en media hora, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que no escribió grandes novelas ni grandes guiones, nada por el estilo, pero algo sí que hizo. ¿Qué más cosas hizo? Bueno, pues una historia también fascinante es que fue quien presentó a Federico García Lorca y a José Antonio Primo de Rivera en una cafetería de Madrid. Lorca estaba muy tímido y llegó el primero, bueno, luego sacó Bardón, no llegó a esperarles, que fue lo que dio paso a que al final fuera Rafael Sánchez Mazas el gran poeta de falange, cuando podría haber sido Federico. Otra de sus grandes aportaciones, y siguiendo con Federico García Lorca, que además aparece en la película Lorca Muerte de un poeta, son los anaglifos. Son unas composiciones poéticas que inventó Pepín Bello y que consistían en cuatro versos con tres sustantivos. El primero se repetía, el segundo tenía que ser la gallina y el tercero tenía que ser algo que rompiese la estructura, que no tuviese sentido y que fuese algo visceral. Como buen surrealista, la visceralidad le daba muchísima importancia. Seguramente el anaglifo más famoso, que más veces se repite como el ejemplo de anaglifo, es el té, el té, la gallina y el teotocópulos. Como digo, en la película Lorca Muerte de un poeta, creo que les enseña este juego de hacer anaglifos Lorca a los dos banderilleros anarquistas que comparten celda con él la noche antes del fusilamiento. Digo, creo, porque hace tiempo que vi esa película, pero me llamó mucho la atención ese guiño. Ya digo, yo soy un gran admirador de Pepín Bello y que reflejase en esa película algo tan maravilloso como son los anaglifos. Un divertimento que tenían en la residencia de estudiantes, un ejercicio literario. Igual que en Francia estaba el Ulipo con George Pérez y demás, pues hacían sus divertimentos. Aquí en España, en la residencia de estudiantes, también hacían juegos literarios. Uno de ellos era este, otro de ellos, no tan literario, pero sí muy divertido, era la que hacía la Orden de Toledo. La Orden de Toledo, que era una agrupación de escritores en el que estaba Salvador Dalí, estaba Lorca, estaba Luis Buñuel, estaba Rafael Alberti y, por supuesto, estaba Pepín Bello. De hecho, Pepín Bello era el secretario de esa Orden, cuyo cabecilla era el condestable Luis Buñuel y luego tenía gente del nivel como Rafael Sánchez Ventura, era miembro de esa Orden. Julio Bayona, también. Ana María Custodio, la actriz sevillana. Tenía gente de nivel artístico, intelectual, fascinante. En el que había hombres, había mujeres. Bueno, he nombrado a Ana María Muñoz, pero también María Teresa León, formaba parte de este grupo. Margarita Manso, María Luisa González, Carmina Castillo. O sea, había hombres, mujeres. Básicamente, tenían un objetivo en esta Orden, en que era deambular por Toledo, sin orden ni concierto, buscando historias, aventuras cada uno, de forma individual. Y esto es recogido en Mi último suspiro, de Luis Buñuel, o también en Las memorias de Rafael Alberti. Y en un libro fascinante, que no puedo dejar de aconsejar, que se llama Conversaciones con José Pepín Bello, de David Castillo y Marsarda. Como su nombre indica, pues son conversaciones con Pepín Bello. Y Pepín Bello va contando su vida, va contando anécdotas de todos sus amigos. En la foto aparece con Dalí, en la foto de portada me refiero, con Dalí y con Lorca, y cuenta las gamberradas que hacían de jóvenes y su afición a pasárselo bien, al buen comer y, sobre todo, al buen beber. La Orden tenía unas reglas estrictas que definió Luis Buñuel, a ver quién se iba a oponer a Luis Buñuel, no sólo por su condición de contestable, sino, como digo, como boxeador, y además de Calanda, un pueblo de gente ruda. Cada miembro de la Orden tenía que aportar 10 pesetas a la caja común por alojamiento y comida. Debían ir a Toledo con la mayor frecuencia posible y ponerse en disposición de vivir las más inolvidables experiencias. Esta regla es fascinante. O sea, ponerse en disposición de vivir las más inolvidables experiencias. Y ahí lo deja nuestro amigo Calandino. No se podían lavar durante su permanencia en la Ciudad Santa, que es como llamaba Toledo. Otra de sus reglas, también tan surrealista y divertida como las anteriores, había más, solamente estoy cogiendo las mejores. Los que preferían acostarse temprano no podían optar más que al título de escudero. Y luego definía, o sea, el moderado, el que se iba a dormir pronto, podía ser como mucho escudero. Y para acceder al rango de caballero había que amar a Toledo sin reserva, emborracharse por lo menos durante toda una noche y vagar por sus calles. Estas eran algunas, lo he hecho un pequeño resumen, porque había más, pero algunas de las curiosas y divertidas normas de esta curiosa orden de Toledo. Y he nombrado varias veces ya a Rafael Alberti. Y es que es un elemento clave dentro de la vida de Pepín Bello. Y tiene una de las anécdotas más maravillosas que pueda existir. Y es que Pepín Bello estaba enamorado de Araceli Durán y en ese momento, bueno, estaba enamorado y era su novia. Y se acercaba el cumpleaños de Araceli Durán y no tenía dinero para hacer un regalo. Como digo, pues, le gustaba llevar una vida díscola y le gustaba trabajar poco. Por lo tanto, pues, lo que suele ocurrir si no eres una hormiguita y es que no tienes pasta, no ahorras, ¿no? Entonces, tenía que hacerle un regalo y no se le ocurría qué comprarle sin dinero o qué conseguir sin dinero. Así que le pidió a Rafael Alberti que él escribiera un poema. Rafael Alberti, al poco rato, porque eso se lo pide al final de la mañana y estaba comiendo todavía Pepín Bello cuando le llama por teléfono y le dice a Alberti ya lo tienes, Pepín, ya tienes eso. Y le había escrito un soneto y entonces, eso también nos da una imagen del tipo de persona que era Pepín Bello le regaló como regalo de cumpleaños ese soneto a Araceli Durán. Según Pepín Bello le gustó mucho a Araceli Durán pero vamos, no sé si sería porque se enteró que no era suyo o porque el caso es que esa novia le acabó dejando al poco tiempo de esta anécdota y esa poesía ese soneto la pueden leer está en el libro de Cali Canto no sé exactamente si en todas las ediciones por lo menos en la que tengo yo es la primera y de hecho le tengo mucho cariño a ese libro precisamente porque por esta anécdota esta anécdota que me parece maravillosa como un tío como digo poco aficionado a trabajar muy aficionado a la juerga pero muy bien relacionado sabe solventar con con jeta porque realmente no se puede llamar de otra manera pero de una manera muy romántica y muy entrañable el asunto de qué le regalo a mi novia no tengo dinero pero tengo amigos y tengo amigos que saben escribir poesía coño pues le pido a uno de estos amigos que escriba un soneto me lo escribe y yo se lo regalo a mi novia y con esta anécdota que ya digo a mí me parece maravillosa cierro este capítulo hablando de Pepín Bello y les emplazo para seguir hablando de poesía de pintura de amigos y de juergas en Toledo en el siguiente capítulo de hacemos una webserie ¡Gracias!